Bueno, tengo mucho gusto de compartir algunas opiniones sobre la democracia y la libertad en América Latina con un auditorio tan distinguido, al que quisiera agradecer por venir a escucharnos. El siglo XX terminó con el mejor momento de la democracia latinoamericana. Todos los países estaban gobernados por regímenes democráticos, elegidos por el pueblo en elecciones libres, y ejercían el poder de acuerdo a lo que mandaba la Constitución y las leyes. Eso no había ocurrido en el continente en toda su historia. En realidad, siempre hubo regímenes dictatoriales, y más bien eran pocos los gobiernos democráticos. Excepto Cuba, cuando termina el siglo, todos los gobiernos eran democráticos. ¿Cómo es entonces que apenas unos años después tenemos que discutir en este y en otros foros el riesgo, más que el riesgo, la realidad de que en América Latina, democrática de fines de siglo, en el siglo XXI, tenemos cuatro lunares dictatoriales que gobiernan los países al margen de la Constitución, de la ley, de la división del poder, de la independencia, de la justicia y de las elecciones libres? Es lo que ha ocurrido, primero en Venezuela, después en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Los cuatro gobiernos fueron elegidos por el pueblo en elecciones libres, pero a diferencia de los golpes de Estado y de las dictaduras de antaño, encabezadas por militares y el uso de la fuerza, en este caso, esos presidentes se valieron de las instituciones democráticas para organizar gobiernos dictatoriales. Es lo que ha ocurrido en mi país desde que asumió la presidencia de la República, Rafael Correa. Desconoció la Constitución, bajo la cual fue elegida, antes se negó a jurar que obedecería. En los Estados Unidos, si un presidente hiciera eso antes de posesionarse, estoy seguro que no asumiría el cargo. Asumió. Y como no había jurado la Constitución, y su propósito era no gobernar de acuerdo a su mandato, la desconoció. Convocó una consulta popular que autorizó la reunión de una asamblea constituyente que expidió una constitución hecha a su medida, en la cual la autoridad del presidente de la República se multiplicaba, se ampliaba, se volvía casi limitada a costa de las otras funciones del Estado. Y una vez que tuvo esa carta política, se inició un proceso sistemático de acumulación del poder en el presidente de la República. Primero, subordinó al Congreso Nacional. Luego, a la Corte Nacional de Justicia, con lo cual desapareció la independencia de poderes. Después, eliminó la rendición de cuentas. Ningún alto funcionario del Estado en el Ecuador rinde cuentas hasta el Congreso Nacional. Ni el presidente de la República ni los ministros de Estado. Ni pueden ser fiscalizados por el órgano legislativo. Eliminó el pluralismo propio de una sociedad democrática en la que las ideas fluyen, son diversas, y se expresan con libertad. El caso más extremo es un decreto ejecutivo en el cual somete a la autoridad del presidente de la República a la sociedad civil. Todas las organizaciones hoy pueden ser disueltas, desconocidas y confiscados sus bienes por el gobierno si considera que han incurrido en alguna actividad política. Y algo parecido hizo con los medios de comunicación. En estos casos, entonces, ya no sólo es el poder público el que concentra el gobierno, sino también sectores que están en la actividad privada, como son los medios de comunicación, como son las sociedades civil, y como también es el mundo empresarial sobre el que no me voy a referir para no cansarles. Y, si bien hay elecciones y hay consultas populares, estas elecciones y estas consultas en realidad son fraudulentas. Con la sofisticación de estos dictadores que no hacen un fraude el día de las elecciones, aunque han ocurrido en Nicaragua y en Venezuela, en el Ecuador todavía no, sino que se lo hace antes de las elecciones, creando condiciones que eliminan la competencia, la equidad y que llenan de privilegios a la candidatura presidencial y de dificultades a todas las otras para asegurar su triunfo, por ejemplo, con un casi monopolio de la propaganda o con la restricción de la campaña electoral a pocas semanas, con la prohibición de que los otros candidatos puedan presentar y hacer conocer su nombre y otras muchísimas normas. ¿Por qué estos regímenes proceden de este modo? Porque no han hecho otra cosa que poner en el siglo XXI las viejas tradiciones autoritarias del siglo XIX que existieron en América Latina. quiero decir que en este caso lo hacen para gobernar por vida, para siempre, sin límite, elemento esencial de una democracia que es la alternancia en el poder. Porque una estructura de poder de esta naturaleza, de esta magnitud, de esta profundidad, no se conforma para entregarla a un adversario en una contienda electoral. Igual que los dictadores del siglo XIX la tienen para su uso exclusivo y naturalmente para su mantenimiento en el poder. Bien, regímenes de esta naturaleza podrán considerarse democráticos por el hecho de que ganan elecciones. Bueno, los dictadores árabes derrocados en los últimos años ganaban las elecciones con el 90% de la votación. Pinochet ganó varias elecciones. Somoza ganaba todas las elecciones. no puede considerarse a un gobierno democrático exclusivamente por esta razón, como argumentan intelectuales, académicos, periodistas, pero sobre todo la OEA y ciertos gobiernos latinoamericanos con la excepción discreta de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Podrán estos gobiernos ser legítimos porque están realizando una revolución social? El hecho de que la realicen no justifica el ejercicio de un poder totalitario como no justificó un ejercicio de un poder de esa naturaleza en la Unión Soviética o en Cuba o en cualquier otro régimen en el que el poder se han concentrado absolutamente en el jefe de Estado. Pero ni siquiera están haciendo una revolución social porque si la hicieran el pueblo venezolano no estaría sufriendo las carencias diarias que hoy padece en todos los órdenes y en el caso del Ecuador para darles una sola cifra la pobreza en mi país cayó más antes de Correa que con Correa con la diferencia de que Correa ha tenido un petróleo de 100 dólares y los gobiernos anteriores tuvieron un petróleo por una cifra bastante inferior. Todo esto lo digo y lo señalo en un librito que ustedes pueden encontrarlo en la mesa al salir. Todo esto lo digo para terminar con esta mitología que existe en América Latina de que estos regímenes por ser elegidos por el pueblo y por realizar una revolución social se legitiman. No es así no solo por las razones que acabo de señalar sino además porque el continente firmó un convenio internacional contenido en la Carta Democrática Interamericana en la que se dice cómo debe ser un gobierno democrático cómo debe operar cómo debe respetar el imperio de la ley y estos gobiernos no cumplen con ningunos de los elementos contenidos en la Carta Democrática Interamericana. Afortunadamente afortunadamente ya no tienen el encanto con el que nacieron ni el liderazgo con el que progresaron. Los resultados que exhiben no solo son negativos en materia de democracia de libertad también lo son en el orden económico y en el orden social particularmente en el caso de Venezuela y seguramente en los otros países con el tiempo porque son modelos económicos que simplemente no son viables y que se sostienen exclusivamente en el auge económico de las exportaciones de materias primas y productos primarios que ha disfrutado América Latina en los últimos 15, 15 años. Por eso pienso que no solo que se encuentran en un momento menos favorable que antes sino que comienzan en América Latina a plantearse muchas de las reflexiones que en este momento he hecho y que ya se los comienza como debemos hacer a llamarlos por su nombre. En estos cuatro países no hay presidentes constitucionales. Estos cuatro países son gobernados por dictadores cosa que yo le he dicho al interior de mi país y lo repito ante este distinguidísimo auditorio. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias.